¡Suscríbete al canal! 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 15 años, Brando está medio pesado, masculino, Cláudio Gomes, Greggio Sumaitá, campeón, Vitor Hugo, vice campeón, Gabriel Peixoto, novo unión, tercer lugar. 15 años, masculino, faixa verde, Lucas Felipe Pimentón, 15 años, Brando pesado, Alberson da Silva, 15 años, Amarela pesadísimo, campeón, Lucas Ramos, DDR. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!